¡Suscríbete al canal! ¡Es re linda, amigo! Bueno, ya salí con solo, era un jotecario, ¿no? Y bueno, ya fue, ¿no? Sí, ya fue linda. Evo, me da para otro lado asistir, boludo. Me van a mandar una foto en el grupo de despides, ¿vale? Pará, amigo, pará. Yo tengo algo mejor acá. Pará, amigo. No seas tan ansioso. Mirá, mi grupo de whatsapp lo que mandé. A ver si les gusta el regalo. No la tenía tan puta, boludo. Qué buena que está la mina, boludo. Un amigo... Tan Luis, no te puedo... No te puedo contar cómo, pero... ¿La agrupó? Sí. Está re quemado igual el taco ese. ¿Quemado por qué, boludo? Es un crack el chongo. Sí. Sí. ¿Qué? No me vas a decir que vas a tener la brava. Ay, yo, feminista, me la chupás. Ah, bueno. ¿Dónde vas, bebé? Si querés, te acompañamos, eh. Te podés llevar a donde quieras. ¿Qué pasa? Encima que somos re buena onda con vos. ¿Qué? ¿Te hacés la onda, gracias? Hola. ¿Sabés si pasó el 13 por acá? Es el que va para la universidad. No, ni idea. Recién llegué y no pasó ninguno todavía. Ah, ¿y vos cuál tomás? Cualquiera. El primero que pase me viene bien. Ah, vivís por acá cerca vos, ¿no? Sí, más o menos. No tanto. Ah, bueno. Che, disculpá. ¿Sabés que de algún lado te conozco? ¿Cómo es tu nombre? Camila, ¿vos? Yo me llamo Luis. No, no conozco ningún Luis. ¿Segura? Sí, no conozco ningún Luis. Che, ¿a dónde vas? ¿Vas a perder el colectivo? No sé, voy a otra parada. Acá no pasa ninguna. No, no. Ah, bueno. Ay, boluda, qué miedo. Sí, boluda, me siguió como 10 cuadras, un miedo. No. Joder, ¿a qué te alcanzó? No. ¿Eso algo? No, por suerte. Me tomé un taxi y me fui. Me temblaba el amor un montón. Yo no sé qué mierda les pasa a los pies de ahora. Recién me cruzaba dos pajeros que me gritaban un montón de huevadas. No. ¿Qué te gritaron esos chabones? No, ni idea. No les fuiste atención. O sea, supongo que me gritaban lo mismo de siempre. Igual la que se llevó lo peor fuiste vos, vos. O sea, ¿quién difundió esa foto? Bueno, si lo decís con la foto que me sacaron en la plaza, no sé quién tiene una foto mía tomando maje. Pero bueno. No, es otra foto. O sea, ¿no la viste? ¿Qué foto? Chisca. ¿La que le mandaste a tu ex que te amenazó con que la iba a difundir, algo así? Sí. Jodeme. Sí, boluda. No, no. Tiago sería incapaz de ser. No, no. Ya. ¿Lo vio todo Neuquén? ¿Vos me estás jodiendo? ¿Vos me estás jodiendo, Tiago? ¡La concha o la lora, chicas? ¡No! ¡La puta madre! Es una mierda que se pide, chicas. ¡Ey! Otra vez te cruzo. Camila era tu nombre, ¿no? Nos vimos en la parada del cole, ¿no te acordás? ¿No? Son molestos. No queremos que nos toques bocinas cuando vamos por la calle. Que las insistamos en el boliche. Ni tampoco quieren nuestras miradas. Ni tus manos cuando el colectivo va lleno. Date cuenta que cuando las perseguimos con nuestras risitas, Con sus piropos. Y con nuestras miradas abusivas. Solo hacemos que lo pasen mal. Y sobre todo... Miedo. Basta de abuso callejero. Miedo. 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 Miedo.